A mi parece que el Mario Odyssey me parece un juego muy copia, mira que Nintendo tiene su propia calidad, muy copia de los Banjo, os acordáis de los Banjos? Ibas andando con el oso y te convertías en algo, te convertías en una lavadora que escupía ropa, te convertías en un montón de historias y a los diferentes personajes con los que recorrías los escenarios, entonces debías convertirte para avanzar y te convertías en otros personajes, no como el Mario 64 que te convertías en un Mario metalizado, un Mario volador o un Mario atravesador de redes, pero era el mismo Mario, en este caso en los Banjos, te convertías en otro personaje, y ahora curiosamente, ya que no está, el Mario de ese te competes en otros personajes, a mi me parece que esto podría haber sido un Banjo, un Banjo Switch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!